El analista Eduardo Solorza no dio a conocer que ante la situación latente del país, ante la pandemia del coronavirus en la que se han registrado casos confirmados, el gobierno debería de aparecer y estar dando la información y también debería de crear una comisión multisectorial de médicos para encontrar una solución. Toda medida que vaya a afectar o a beneficiar a la población debe de ser consultada con los sectores y con los agentes económicos. Lo que estamos viendo es que cada vez hay más desinformación, la gente tiene que buscar las redes sociales. Apenas sale el presidente, no lo hemos podido ver en semanas, y lo que hay es una vocera que está diciendo por teléfono lo que está pasando. ¿El gobierno debería dar la cara? Estaría en frente de una nación diciéndole a los ciudadanos lo que está sucediendo y lo que debemos de enfrentar. Debería estar dando unos comunicados con datos y cifras creíbles, debería estar formando una comisión multisectorial de médicos privados, médicos del Estado, que pudieran estar encontrando salidas posibles a esta pandemia. No deben de estar manejándose las cifras de una manera secreta o de una manera oculta. Realmente es difícil planificar medidas con información que no se comparte. Solorza nos respalda la encuesta de Sid Gallup, en la que un 65% de los encuestados afirman no tener ninguna confianza en las medidas adoptadas por dicho gobierno. En Sid Gallup más del 80% están ellos expresando una desconfianza a las medidas que ha tomado el gobierno de Nicaragua, el Minensa. Ellos expresan esto porque realmente no han sido consensuadas, son políticas públicas que realmente están totalmente unilaterales, elaboradas desde un sector público que no tiene contacto con los medios de comunicación independientes y entonces tampoco los ciudadanos pueden opinar para saber cómo anda la situación. Y hay mucha por eso especulación. Noticias 12, Darlen Tellez.